Antes de disfrutar este video no olvides suscribirte al canal, dale like y activa la campanita de notificaciones. Disfruta el video. A ver, le vamos a pedir, a ver caballeros, los que están formados, favor de no acercarse a la consola, porque si se cae esa madre valió todo a la chingada. Así que ya saben ustedes, de aquel lado háganle lo que quieran al novio, de ese lado no se metan con el ingeniero por favor. Permiso y preparado. ¡Fuerta! ¡Aguas, aguas, 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 aguas! ¡Quítenselo, quítenselo, quítenselo, quítenselo que se lo haga! ¡Alevaria purísima! ¡Agárrese, agárrese! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Venga, toro, 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 toro! ¡Vólchale, vólchale, 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 vólchale! ¡Y el suyo! ¡Vólchale! ¡Alevaria purísima! ¡A ver, por favor, hay que guardar la calma! ¡Todo sabiendo eso tranquilo! ¡Solo perdió los zapatos! ¡Solo perdió los zapatos, menudo! ¡Eso es parte de la tradición!